Y ahora vamos a contar la verdadera historia de la bicantanía que no era tan bien que los hermanos creían 1, 2, 3, 7 ¡María! ¡Siempre está caliente! ¡Pero bebe! ¡Es importante! ¡No es el rey de la cantina! ¡Quiero olvidar su problemilla! ¡Y en la carpintería sientes un aspecto fría! ¡Y así saca el buen pastor! ¡Quiero apoyarle suerte la idea que te invito! ¡Cortes ahora y menorcito! ¡Deja saber aquel pastor! ¡No lo sentí con la pasión! ¡José! ¡Se duerme! ¡Está borracho! ¡Llega! ¡Se duerme! ¡Y estás a salvo! ¡No lo sentí con la pasión! 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 Corre lento en el que se ríe Cuando se corrió el amor Todo el vino muy contento Y una mujer levantó con el bajo Todo el mundo se quedó Depende ahora y que se quita Dependiendo en tu esconder Siento para el cálculo Siento para el arroz Siempre tiramos de nuevo Acerca la trama de Dios Y hasta hoy ya sufrí que habrá ¡Estoy!